Sergio Ramos protagonizó una de las polémicas imágenes al pisar el escudo del Atlético de Madrid mientras hacía su ingreso al campo de juego, un gesto que ha sido tomado como falta de respeto por parte de los aficionados colchoneros. Pero la imagen de Ramos no fue la única polémica de la jornada del sábado. En la Premier, el Liverpool de Jurgen Klopp reclamó airadamente esta mano en el área de Martín Odegaard cuando perdían 1-0 contra el Arsenal. La imagen es bastante clara y no se entiende cómo el VAR no interviene en la jugada para dictaminar penal. La mano existe y corta de manera directa una ocasión de peligro para el equipo local. Jurgen Klopp, Salah y todo el Liverpool reclamaban el descarado penal no pitado para el Liverpool, una mano que pudo haber cambiado la historia del partido. Finalmente el líder de la Premier logró sacar un empate en Anfield. Con goles de Gabriel Magalaes y Salah, Arsenal y Liverpool se dividen en puntos y siguen en lo más alto de la Premier League.